Música 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 Arriba Uh, el carro esta sucio Ah, miren que espera Ese tumbo se pasa Jajaja Buenos días, bienvenidos a un videíto más de fin de semana ¿Cómo están? Espero que haya amanecido bien, nosotros hemos despertado temprano porque tenemos que ir a buscar un vestidito que necesito y ya van a saber para qué ¿Cuánto ha preparado su café? A ver, está preguntando que lo puede, a ver qué tal está Ah, tengo que poner un cinturón Uh, está buenazo ¿Qué es? ¿Es un café diferente? No, pero salió como rico, ¿no? Sí, está súper rico Nada chicos, hoy les vamos a compartir nuestro sábado en casa Mi vecino está sacando su hierba Ay Vean, ahí está sacando la mala hierba Y el gras muerto también Bueno chicos, nada, les doy la bienvenida al canal Y cuando regresamos porque tenemos que ir rapidito porque no hemos tomado desayuno queremos hacer esas cosas tempranito porque más tarde viene Ay, el sol, espérense, espérense Vemos entre un rato cuando regresamos Vamos a venir rapidito al Lowe a comprar los los pads para ¿Cómo llaman esto? Para la entrada de la casa que quería color negro y ahora que han cambiado el techo más aún Estaban mucho más baratos que aquí, que es un tipo que me costaban como casi 80 dólares cada uno y encontré un diseño muy bonito así que vamos a comprarlo están que bajan el otro porque solamente había uno pregunté y pues hay uno más así que va a comprar con sus dos ¿Es blanco, no? ¿O es plomo? Sí es blanco, ¿no? Es la mía Ok, vamos ¿En qué traves? Sí, yo creo que sí lo compramos acá está 3.98 Allá está 3.60 creo Para llenar, eso es allá Es allá, es tierra para llenar Ahí está Ahí está Vamos a traer uno más Las maderas están mascaritas acá Ya está Y vámonos Por fin vamos a tomar desayuno recién Conrey ya se adelantó él no espera a nadie Casi las 11, ¿pueden creer? No, 11 y media ya Qué rápido Se van volando los días, chicos Un mundo por tres Bueno Provecho Voy a tomar desayunito Ay, qué rico Ya nos veo Qué rico Andinita linda Dulce flor del campo Tus ojitos negros Aún recuerdo con dulce pena Hermosa Azucena Tú mi consentida Tengo en mi recuerdo Tu gran amor Tu gran amor Y tu sentimiento ¿Dónde estás, amor? Dulce flor delante Niña de ojos negros Pretendo encontrarte Pretendo encontrarte En cada amor Dulce y pasajero Y cuando despierto Desde el sueño errante Añoro tus besos Tu dulce amor Tu gran deseo Y tu gran deseo Que será de ti Música 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 De cariño a veces Te decían paisana Y tú te reías Con gran dulzura No te importaba Pero no faltaba Hay quien se burlara Tú no echabas cuenta Y esa confianza A mí me gustaba Que será de ti Música Música Dulce flor delante Niña de ojos negros Pretendo encontrarte En cada amor Dulce y pasajero Y cuando despierto Desde el sueño errante Añoro tus besos Tu dulce amor Y tu gran deseo Que será de ti Música Música Terminamos chicos de cocinar Acá está nuestro plato hoy día Nuestro bistet A la pobre Música Ahí está Intente hacer algo peruano Que comemos bistet A lo pobre Con su huevito Sus tapitas Su carne Bueno en esta Es una carne gruesa Diferente Pero comemos También con una ensaladita Nos faltó la crema de rocó La crema de pollería Pero bueno chicos Me olvidé el queso Así que no puede comprar más Para hacer al menos una huancaina O algo Con red Puedes traer los demás platos Por favor Y ahora sí Vamos a comer He terminado toda despeinada Sudada No importa chicos Así es Hermosa Mírenle a mía Mía se cambia cada rato de vestido Para comer Es hora de noche Otro vestido Ok mi amor Siéntate a comer Uy El de allá Este es tuyo Pero despeinada Bien fancy pero despeinada Ese es de mamá Yo Si mi reina Ahorita vamos a comer Conra ha hecho una salsita Que está rica No está muy picante mi amor Parece que no Pero está rica chicas Todas las cosas La ha puesto a la parrilla Luego la ha licuado Y así que bueno Más ratito vamos a probar No sé si podemos probarlo Con la comida Pero vamos a ver A ver qué tal te quedó Como panes tal vez O como papas Si no Si puedes ponerlo A ver qué tal Para ver qué tal es Me gusta el claro No es bien rico así no Ah Si es súper delicioso Andrés está donde Que no viene Toda la niña dice Si nos van y todo bien Ok ¿Qué hijita? Cuenta huequín que se quedó Un salpicada de todo Tomate de todo Uy ya llega Andrés Andrecito fiel Te vamos a comer Vistela los pobres Espérate Espérate Mmm Sí está rico El plato El plato El plato no ¿El plato no? Sí Sí ¿Qué dices, Andrea? ¿Mía? ¿Te gusta? ¿Andrés tú? Sí. Se llama bistet a lo pobre. ¿De verdad? Es un plato peruano, bistet a lo pobre. ¿Tumbo, te gustó también la carnecita? También le gustó a Tumbo. Por eso hasta mira por acá, si no, no miraría. Oye, oye, pues. Ese Tumbo es un... Ahí está, a ver, bistet a lo pobre. Bueno, chicos, vamos a disfrutar desalmuerzo, en familia. Este huevito. ¿Quieren hacer church? Ok, church. Ok, church. Mía. Mía, mamá. Chicas. Esperen, esperen. Ay, mía. ¡Feliz sábado! ¡Cheers, Tumbo! Vamos a probar la salsa de Conrad. Ahí no, ahí no, ahí no, porque no estoy segura. Mmm. ¡Qué rico! Una papita. Terminamos. Súper a gusto. Pero después del gusto, viene el disgusto de lavar los platos. Pero bueno, ahí Mr. Conrad estaba ayudando. Esto de aquí, esto de la mía, voy a guardar frigider. No les paso a ustedes tan bien. Ay, comen tan rico y luego solo quieren dormir. Pero a la vez no se puede, no lo pueden hacer tan rápido, porque terminan con la panza súper llena. Voy a lavar eso, porque se cayó la salsa de Conrad acá. No sé dónde está. ¿Cuándo también está limpiando la parrilla? Creo. A ver, espérense. Ah, no. Está cerrando la parrilla. Estamos aquí, porque hemos venido a ver un regalo de Conrad adelantado por Navidad. Así es, chicos. Vamos a comprar el regalo adelantado de Conrad. Y ya les cuento luego por qué. Cha, cha, cha. Miren, esas son las bicicletas. Estas, miren. Conrad quiere una bicicleta para salir. Una vez de estas. Así que bueno, encontramos una buena oferta, chicos. Y no lo pensé más y le dije, ok, voy a comprar tu regalo porque eso era lo que él quería. Ahí está. Luego les cuento un poquito más porque voy a escuchar. Miren normalmente cuántos son los precios. 3,799 al precio de la bicicleta. Y tenemos una gran oferta acá. Lo que pasa, chicos, es que en esta tienda trabaja mi vecino y se dice que había una gran oferta de esas marcas súper buenas de bicicletas. y es una gran diferencia. Por ejemplo, esa que estaba como 3,000 solamente a 1,500 imagínense. Y bueno, hay otras también pero vamos a ver cuál le gusta conrad. Chicos, yo nunca sabía que puedes devolver un zapato a la tienda. Esto no es un trifestor o esas tiendas de segunda. No, esa es la tienda a tienda. Miren la gente cómo devuelve el zapato. ¿Pueden creer eso? Qué descarados. Y lo venden ahora a 55 dólares. Pero miren, o sea, oye, no seas tan descarado y de verdad regálalo ya. En serio. Dios mío. Estas cosas jamás pasarían en Sudamérica. Miren cómo devuelven el zapato. Chicas, de verdad. Y hay una área en la tienda que venden estas cosas por primera vez que veo algo así, chicas. Dios mío. Pero de verdad que sí, esto ya es un descaro total devolver algo así. Miren. Bueno, todas estas cosas se pueden en Estados Unidos. porque en Sudamérica como les digo, no sabían, hemos quedado sorprendidos, ¿no, Conrad? Y en ese estado, todo cochino, todo como si ya le hubieran dado duro el zapato. ¿Qué? Ay, no. Están caros todavía. Sí, y encima todavía estoy en caros. Yo le tiraría por la cabeza. O sea, eso ni siquiera te has caminado bien caminado con eso. Dicen que todo en este tema es como de supercalidad. Todo en este tema es como de sí. Chicas, claro, si ya está, mira, lo han devuelto nada más y lo siguen vendiendo súper caro. Ay, Dios mío. Oigan, miren, hasta la media lo han devuelto, miren. Ostos, por último ya tu calzoncillo con, mejor no digo con qué, también devuelven. Pueden creer eso, ya esta área de acá ya todo es nuevo ya. Pero pucha que me quedó sorprendido, me dejó boca abierta, que hasta medias puedes devolver usadas con tu pezuña y todavía lo venden. ¿Viste a cuánto lo vendían? ¿Tres medias o no? Hubiéramos sido buenos chequearlo. Ay, no, Dios mío. Me he quedado anonadada. ¿Qué cosa? Ay, acá están las medias que nos encantan. Esta marca nos encanta bastante. Normal, miren, 23 dólares cada media, pero son súper buenas. Conra cada día del padre le regalo medias. Tu colección. Conra, tienes que hacer así. Amor, amor, tienes que hacer así como, la cosa más hermosa. Así como a las mujeres cuando nos encanta algo, perfumes, ah, o maquillaje. Eso es solo que algo para cuando me atrajo. Conra, entiendo. Ay, Conra, sí, claro. Ay, me he quedado sorprendida, chicas, imagínense. Eso sí es una conchudella, de volver algo así recontruzado, en serio. A ver, vamos a probarnos esto de, de clarenza. Oh, no, súper suelto. Aquí, ¿la sientan bien? Un cuadrado. ¿No? Seguro. No, gracias. Está muy suelto en la cintura. ¿Cuánto es el precio? A ver, vamos a ver el precio. Y es un XXS. ¿Es XS? ¿XS? Sí, creo. 200 dolores. Y para que no te veas sexy, sino solamente como una gringa. Chicos, hemos regresado porque nos pareció gracioso esto. Conra, agarra la media tú, Conra. Que enséñese a las amigas tú, para que la gente piense que tú tienes media, que tengas que comprar uno del clarenza. ¿No está en el papel? Acá sí. ¿Cuánto está? Siete dólares. Siete dólares y ya usadas las medias que están todas ya como si hubiera caminado toda su casa. Mira, ese está 16 dólares. ¿Pueden creer eso? Ahora son guantes. 16 dólares. 5 dólares. 5 dólares. ¿Pueden creer eso? Para el próximo día del padre. Te regalo las medias. Bueno, al final, Mr. Conrad se desanimó de su regalo. Se desanimó porque lo vimos que tenía muchas rayaduras, chicos. Entonces, dijimos, no. Es mejor esperar que, no sé. Para mejor oferta. Para mejor oferta. Porque todas estaban como muy rayadas y algunas como que habían perdido algunos tornillos y cosas así. Entonces, mejor no. Para el precio que pagas es como... Normalmente es como una bicicleta de 2,000 dólares. Eso era usado. Querían como 1,700 pero era un poco maltratado. Entonces, yo tengo... Mi vecino trabaja acá, entonces va a estar como mirando las cosas. Sí. Bueno, vinimos a ver un poquito el sueño de Conrad. Yo soy... años estoy pescando en bicicleta. Sí. Sonos están indecisos en esas cosas, Conrad. Para la cama, las bicicletas, carros. No, no podemos nunca decir, sí, esto quiero ya. Sí. Bueno. Además, no lo usan mucho tampoco la bicicleta. No usar un 2x3. Yo conozco a mi esposo. Todas las cosas que se compren. Un mes está ahí como como mosca pegada en la miel o caramelo, por lo que quieras. Después, ahí lo tiene. Todo el Andrés. Andrés. Todos sus videojuegos, esas máquinas nuevas que salen, se compren. Un mes está ahí. Después, ya. Ahí nada más. Olvidado. Entonces, es una buena marca las que estábamos mirando. Marcas como el testigo. Estaban algunas como tres mil y tantos dólares, otras como mil y tantos dólares. Y a comprarlas como a setecientos o a mil dólares es súper el precio. Pero, chicas, como les mencionamos por esas cosas que tienen, como que, eh, decimos, no, no. Aparte, que también ellos los alquilan esas bicicletas. Entonces, cuando nos dijeron eso, que son como que, ellos son bicicletas que han alquilado y que ahora lo están vendiendo, dijimos, ay, no, mejor podemos encontrar una mejor oferta a alguien que se va de viaje y que tiene esas bicicletas y te aseguras que realmente están bien y que no han sido dañadas, chocadas, caídas y todo lo demás, ¿no? Que simplemente lo venden porque está de viaje o se va de viaje, ¿no? una profesora. así que mejor hemos decidido esperar o ver algo mejor, una oferta mejor en algún momento y capturarlo cuando se ve. Así que, bueno, pobrecito, se quedó sin regalo de Navidad. Por ahora. te vas a conformar con tus medias, nada más. Hemos venido aquí rapidito. siempre de los medias. Hablando de lo indeciso que somos, hemos venido a ver los carros ahora. Porque ahora, supuestamente, estamos que queremos dos tipos. Tienen tantos carros acá que no tienen lugar donde parquearlos. Estamos entre una Jeep o una Bronco, pero de esas grandes. Así que, voy a ver cuál. Sí, está bien bonito. Miren esa verde. Está bonita. La azul. No, la verde. Está bonita esa, ¿no? ¿Qué dices, Conrad? Luz a luz. Está bonita esa. Sí, estamos buscando a ver. Bueno, ahí vienen. Déjenme. A la lado de aquí. Sí, ¿no? 60,000, dice, ¿no? Hay otras allá que parecen un poco más grandes a la. Está casi igual que el Bronco. ¿Pero eso? Sí, ¿no? Eso. Pero es que este, un poco más. Pero, mi amor, por 20,000 más me compran mi Range Rover. Porque los roncos se rompen. Ay, tú, es que se rompen. A la persona aprendiendo a los roncos me dijeron que eran basuras. ¿Qué les parece, chicas? Veo mejor que en los roncos. En los roncos como que está muy arriba y no miro nada. Me siento rara. Pero este, está bien. Bonito. Se quita el techo y todo eso. Qué chévere. Es fácil. Es fácil de salir. Eso es lo bueno, chicas. En cambio, el otro no. Les dejo este videito para los chicos que les encanta la Jeep, igual que a mí, aunque yo todavía tengo mis dudas, tengo que tomar una buena decisión, pensarlo bien. Les estoy explicando que este modelo, por ejemplo, era una híbrida que podías usarlo con gasolina y también eléctrico. Tiene monitoreo en la mirada, así que esos pequeños son tu spot blind. Y luego tienes tu control de cruz adaptativo y la alerta de velocidad de la velocidad. El gran 12-inch con Apple CarPlay y Android Auto y luego tu heated seats, heated steering wheel y tu 4-wheel drive setting. De acuerdo, el top se despeja, el door se despeja y el windshield se despeja. Se despeja. Vamos a partir nuestro melón crucemos los dedos que estén maduros. A ver. Bueno, ya regresamos a beber los carros y estamos más indecisos que nunca. Ok. ¡Para la 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 la, uno, dos y tres! Creo que no está listo. ¡Oh, oh, oh, oh! Parece, siento que le falta color, parece que le falta todavía un poco. Ya. Lo vamos a probar. a ver sí, creo que está un poquito durito todavía pero tenemos más allá así que, a ver vamos mi amor Andrés a ver, ¿qué dices tú? falta madurar sí, falta madurar creo, porque para que Andrés esté así ¿sí? falta, ¿no? falta tiene sabor, pero le falta madurar no, mi amor le falta madurar pero tiene saborcito va a ser bueno sino que le falta madurar ¿dónde estás? ¿quieres comer helado? ¿vamos al centro a comer helados? ¿sí? no, ok, vamos ok, vamos ok, vamos a empezar a comer la tarde está bonita como para comer un heladito sí, vamos sí, vamos no tenían su helado favorito dicen mía vamos a ver si tienen su helado favorito gracias, chao große las olvas no, abro sí, abril lo que crees sí las olvas la olvas aunque no Kakche la olvas en el pulchok no le hago si la de honra voy a order hoy un lap請 oh look at that, que rico oh look at me oh can I try passion fruit please ah sup, aquí el hombre de la casa va a pagar si hay preguntas y ya no hay que ir el resto de tu día ok, y esta esta y esta bien vamos ya compramos mango y passion fruit y Andrés aprendió de ti ah que aprendió de ti ah pago todo vamos, ah se atumbo venido a comer su heladito que dices? a sentarnos acá entonces un ratito ok, dame papi pero puedes agarrarlo con tu piel el de encima es mango el de abajo es passion fruit que es este ay me olvido el nombre, como se llama? maracuyá está rico Andrés? si mía, te gusta? si si que rico hay que encho para tumbo tumbo ay que rico ay tumbo no quiere tumbo le gusta con leche a tumbo miren el tumbo se crea otro niño este tumbo se crea un chivolo él encanta los parques de los niños se crea un malo el tumbo se crea un malo el tumbo el tumbo está totalmente desubicado por allá tranquilo por allá tranquilo nos hemos puesto a tocar la música un poquito con estas cositas de acá que suenan muy bonito miren que bonito toca rapidito para las amigas mía toca un poquito para las amigas un poquito ha estado bonito pero ya está poniéndose frío el clima entonces ahora sí nos vamos a casita así que ya nos vamos a casita a descansar ponernos una chompita ponernos al fuego un ratito comer lo que quedó y a ver una película y a descansar así que les vamos a decir chao amiguitos gracias por habernos acompañado en este vlog nuestro sábado en familia y nos vemos en un próximo vlog chao chao niños digan chao a los amigos chao amigos Andrés chao tumbo tumbo está por allá explorando el mundo nada chicos besos y bendiciones chao chao